Desde hace un mes que se tuvo la muerte de una señorita de 19 años, los casos han incrementado. Lamentablemente no ha ido en descenso, todo lo contrario, ha ido en ascenso. Y a pesar de estar tomando las medidas preventivas, nosotros estamos muy alarmados y preocupados y esperamos que vaya a ir en descenso. Si tenemos toda la colaboración de la población, por supuesto, en no ingerir alimentos de dudosa procedencia higiénica. Con respecto al número de casos y muertes, manifestaron lo siguiente. Siendo un total de 133 y lamentablemente había con el caudo de ya de 5 muertes en este departamento por la causa de la fiebre tifoidea. También nosotros nos hemos sumado a una lucha para poder prevenir desde el tema de la obligación que tienen todas las personas de cuidarse a sí mismas. En esta época se realiza la mayoría de ferias en el departamento, entre otras actividades, por lo que ambos entrevistados coincidieron que debe existir estrictas medidas y control por parte de cada organización. Y se van a extremar las medidas higiénicas en el campo de la feria con los manipuladores de alimentos que tienen que tener toda su tarjeta de buena salud y una constancia de haber recibido la charla de buenas técnicas de manipulación de alimentos y por supuesto sobre las medidas preventivas de la fiebre tifoidea. Por una Guatemala en paz con imágenes de Ahora Andersen, informó Eduardo Sam Chung desde Cobán, Altavera Paz. ¡Gracias!